La vida es una mentira, no es la verdad, no pretenda, digas lo que digas, ahora sé que yo... Vive tu concierto con los 8000 watts de potencia de la nueva línea Power Life de Panasonic. Todo se oye mejor cuando se tiene una gran idea. Panasonic, ideas for life.